Un día en un planeta extraño. Juan y Pedro eran dos astronautas que amaban viajar al espacio. Entrenaban muy duro para hacer esos viajes. En uno de esos viajes, la nave se rompió y tuvieron que aterrizar en un planeta desconocido. Cuando bajaron de la nave, vieron que había plantas y animales raros. Las plantas tenían cara de animales y los animales caras de flores. Se les acercó un perro con cara de girasol y les movía la cola para jugar. Empezaron a caminar para conocer un poco más el planeta y se dieron cuenta que no había casas, ni autos, ni personas. Cansados decidieron dormir bajo un árbol con cabeza de hipopótamo. En el silencio se escuchaban unos pasos y cuando abrieron los ojos, vieron un montón de extraterrestres que los atacaban. Empezaron a correr hacia la nave y se escaparon. ¡Qué planeta extraño! Lo vamos a llamar planeta del revés. Estudiantes escritores.